Y ahora si mi compa sacra Que trae pues esta pinche morra Cantela a todas las viejas, cabronas y chingonas Y jala la pariente Le canto a todas las viejas Cabronas y bien chingonas Que por igual que los compas No son ninguna rajonas Le atoran a los vergazos Cuando se arman ladronconas Yo le canto a mis chingonas Y no se aguiten por nada Que pa' salir adelante No tienen que dar las nalgas Porque les sobra el valor Para entrarle a lo que caiga Que vivan todas las viejas Que les sobran los ovarios Para el jale y divertirse Andan bien al cien a diario Y no las miras a pato Traen sus carrones del año Y hay del saludo Pa' todas las pinches viejas Cabronas y bonitas ¡Claro! Pinches morras vaquetonas Yo las quiero y las respeto Quiero que sepan cabronas Que lo que les digo es cierto No se me aguiten por nada Al fin que nadie es perfecto Ya saben que con las viejas Siempre van a volar pelos No las provoques pariente Porque también tienen huevos Y donde haya una mujer Va a haber ambiente del bueno Vivan todas las mujeres Yo las apoyo cabronas Sé que tienen sus ovarios Que jamás serán rajonas Les cantó su compasagra Ataditas mi chingonos ¡Al juego cabronas!